Gracias Carolina, a todos nuestros compañeros y a los televidentes de Hable, como habla rápidamente, doy a conocer esta protesta que se está realizando en estos momentos en los juzgados con competencia nacional-territorial en materia de corrupción. Hoy llega en audiencia inicial el doctor Wilson Mejía, de igual forma el señor Edil Rodríguez y César Izaguirre acusados por tres delitos de fraude, de tres delitos de abuso de autoridades y tres delitos de falsificación de documentos públicos. Ahí que se encuentra protestando, son compañeros de trabajo de la Secretaría de Salud, que están en solidaridad y exigiendo justicia y que salgan en libertad. ¿A mí qué es lo que están exigiendo esta mañana? Estamos exigiendo que ellos son inocentes y que salgan en libertad, porque las pruebas tienen que haber estado ahí. Estamos exigiendo que ellos salgan en libertad. Bueno, son las exigencias de este grupo de colaboradores, de trabajadores de la Secretaría de Seguridad que están solidarios con sus compañeros que hoy vienen audiencias iniciales por el proceso que ha imputado el Ministerio Público. Estaremos dando seguimiento a estas y otras protestas que se registran en la ciudad capital. Mientras tanto, voy con ustedes, compañeros. Buen día.